Sabias que antes es Dios Si tus ojos no veo brillar Busco una cerveza entre los recuerdos Donde alguna vez Tú y yo pasamos algún tiempo juntos Nunca sabré bien qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy si tú no estás Eres mi nega necesidad Todo el tiempo eres especial Y yo no doy nada más Capaz solo de sonreír Si tu sonrisa logra como el sol brillar Tú y yo Una cerveza y dejar al tiempo pasar Lo siento Quizás no debí decirlo Nunca sabré bien qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy si tú no estás Eres mi nega necesidad ¡Gracias! 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 Nunca sabré bien qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy Si tú no estás Eres tu única necesidad Nunca sabré Que hay que decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy Si tú no estás Solo notaste Solo notaste